¿Qué es el petróleo? Aquí nos sabotearon y el petróleo llegó a cero, llegó a cero porque no podíamos vender un barril, cuando nos sabotearon los pozos petroleros, los tanques petroleros, los campos petroleros, los negocios los sabotearon. Así que durante bastantes días, meses, Venezuela tuvo petróleo igual a cero y sin embargo nosotros resistimos. Y en muy peores condiciones, las del 2002, 2003, no teníamos casi ni reservas internacionales, no teníamos las relaciones internacionales sólidas que hoy tenemos, no teníamos la economía como hoy la hemos venido recuperando. El desempleo era de más de 20%, ahora está en 6%. Las reservas internacionales van llegando casi a 40 mil millones de dólares. Miren, oligarcas, el petróleo pudiera llegar a cero dólares. Les garantizo que esta revolución no se detiene. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo, Nora, yo creo, se lo voy a decir en código, para el que quiera, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, vea. Yo al terminar este acto, bueno, tenemos que hacer una grabación ahí y después me voy a reunir con Alí. Alí, espérame, ¿ya almorzaste? Alí, todo el equipo económico. Estamos trabajando intensamente. Aquí no hay día de descanso. Yo me voy con mis muchachas para donde ellas me lleven, pero ellas saben, ellas saben que yo me llevo mis libros y a lo mejor llamo un ministro que me acompañe por allá o dos ministros, ellas me ayudan, me hacen hallacas, María de Citi Hallacas, café, me toñequean, etcétera. A ver, yo no puedo pasar un día desconectado. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no puedo, no puedo, ni debo, ni debo. Así que aquí se trabaja todos los días. 24, 25, 31, primero. Ahora, fíjate, se lo voy a decir en código, código rojo, en la película Código Rojo. Bueno, ahora, se lo voy a decir en código rojo. Ustedes, burguesía venezolana, que se ha beneficiado de esta revolución y de su desarrollo económico. Porque no les hemos tocado nada, ahí están, y piden sus dólares y se les dan con las restricciones que hay del caso. Y bueno, y tienen sus, obtienen sus ganancias, muchas veces obscenas todavía. Bueno, si alguien debería estar pidiéndole a Diosito, para que esa crisis mundial no afecte gravemente a Venezuela, es la burguesía venezolana. No lo han entendido todavía, que la crisis es del modelo capitalista. Y que desde Venezuela buscaremos soluciones a esa crisis en el marco del socialismo bolivariano, y no en el marco del capitalismo. Parece que no lo entienden, parece que no lo entienden. Pero si esa crisis llegara a afectar gravemente a Venezuela, tengan ustedes la plena seguridad que yo me pondré al frente del pueblo venezolano para enfrentar y para vencer esa crisis. Tengan ustedes la plena seguridad, tengan ustedes la plena seguridad, tengan ustedes la plena seguridad que yo no voy a hacer lo que hizo Caldera aquí, cuando vino la crisis bancaria aquella, Nora, del año 96, ¿fue? 86, 96. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Y el Banco Central, le dieron plata a los ricos, a los banqueros, para salvar los bancos, y resulta que se llevaron la plata del pueblo y la plata del gobierno también, que también es del pueblo. Yo no voy a hacer lo que hizo Bush, un plan para el rescate de la banca. No, yo no voy a decir qué voy a hacer, pero sí estoy preparándome para hacer lo que yo, como presidente revolucionario y socialista, debo hacer con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano. Así que, así que, así que, burgueses, oligarcas de Venezuela, más bien recen, así les recomiendo que recen ustedes, para que la crisis no golpee severamente a Venezuela, como ustedes mismos, sin darse cuenta de lo que están sintiendo o queriendo, sin conciencia, algunos se están frotando las manos. Que se va a acabar Chávez, se va a acabar Chávez. Aquí lo que se va a acabar es el capitalismo. Y cada día brotará con más fuerza el socialismo, que es el único camino. Gracias. 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 Gracias.